¿Qué es el tarot? Los tarot antiguos como el egipcio, el marsellés, digamos los tarots base son energías arquetípicas. Ahora hay otra serie de tarots, por ejemplo el angélico, que ya no se maneja con ese tipo de energías. Es como que ha ido evolucionando el tarot. Pero de todas maneras son energías arquetípicas que van señalando en las personas determinadas cualidades, capacidades o cosas para trabajar, obviamente. Bien, o sea, ese sería el para qué me sirve. Pero ¿por qué crees vos que la humanidad tiene tanta necesidad, o tenemos los humanos tanta necesidad, de que alguien nos tire las cartas y nos prediga qué nos va a pasar en el futuro sin tener tanto en cuenta lo que nos está pasando hoy en el presente? Y la realidad siempre es la búsqueda de, generalmente uno cuando va a leer las cartas o va a ser que alguien, o una persona viene a consultar, es para ver qué posibilidades tiene de mejorar. La idea siempre es mejorar hacia el futuro, o a qué atenerse. Hay personas que consultan desde un lugar de miedo, que jamás hay que hacerlo desde ese lugar. Pero es la inquietud del ser humano el saber qué va a pasar mañana, eso es algo que todos tenemos. No entra a jugar la parte terrenal, digamos. Claro, sí, sí, la incertidumbre. A lo mejor es un, sí, yo creo que es un miedo disfrazado, ¿no? Y es como esto que también uno cuando va a entrevistar a alguien o va a ver a alguien, es como que nos pasa, ¿no? Uno piensa, me va a tirar las cartas, es una viejita, una bruja, y de pronto nos encontramos con casi una modelo acá presente. Y bueno, y hay como también una condición, una como, a lo mejor un poquito que las personas nos ponemos un poquito de distancia cuando decimos, no, tira las cartas. ¿Por dónde pasa eso? ¿Qué pasa? Que es por el miedo, justamente, ¿no? Eso de qué hará esta persona. Aparte, no te olvides que hay todo un sistema de creencias instalado desde la antigüedad, que las personas que leían las cartas, leían la borra del café, o hacían algún tipo de mancia, eran brujos. Claro. Y hay, bueno, brujos blancos y brujos del otro color. Por supuesto, en todos lados, en todos los lugares del mundo. Sí, sí. Es verdad. Y cómo ves vos todo esto de decir, bueno, en realidad lo que la gente tiene miedo es a que ustedes les digan qué es lo que está pasando y qué es lo que tienen que cambiar, en definitiva. Nada más tan simple como eso. Seguramente. Es, generalmente, el miedo a no querer escuchar. Claro. Justamente cuando uno este trabajo se lo toma con responsabilidad, ya habla con la persona y le dice, bueno, si hay algo que no querés escuchar, me lo decís antes de que empecemos. Porque hay personas que no quieren escuchar determinadas cosas. Por ahí el tema de salud, o el tema de algún hijo, si vemos algo respecto a algún hijo. Entonces, uno ya eso lo respeta, lo pacta con el ser antes de la consulta. Bien. Y también está el que dice, bueno, porque a veces uno cuando habla de esto, no, y bueno, si fueran que te adivinan tanto, ¿por qué entonces no adivinan cuándo te vas a ganar el PROD? Porque, claro, la mayoría quiere, o lo vemos por el punto de vista, siempre lo que queremos es saber cuáles son los números de la suerte. Sí, bueno, pero no es así. Justamente, claro, tiene que ver con el trabajo interno de la persona. Claro. Sí. Yo al menos... ¿Es como valer del tarot como una herramienta para crecimiento personal? Para evolucionar. Sí, sí. Es que en realidad son energías, bueno, particularmente el egipcio, que es uno de los que manejo, son energías más allá de las arquetípicas. Estás trabajando todo en diferentes planos. O sea, una carta no trabaja solamente el plano físico. Está trabajando el plano emocional de la persona, el plano mental, el plano espiritual. Las cartas te indican hacia dónde vas a persona a nivel espiritual. Entonces, vos cuando ves a la persona le podés indicar, bueno, vos podés ir hacia eso. Claro. Y entonces le estás dando una herramienta de trabajo también para que llegue a brillar desde donde realmente tiene que estar, brillando, ¿no? Bueno, y sabemos que, bueno, Argentina es un polo que hoy por hoy está siendo como muy atraído hacia todas estas cosas. Cuéntame a través de las cartas cómo ves el futuro de Argentina. Bueno, este, ¿crees que estrasa? Bueno, ¿cómo es el tema? Una de estas y dos de estas. De cualquier lugar las elijo yo. Bueno, yo voy a extraer una que va a ser esta. Bien. Bien. Y vamos a extraer dos. Dos. Que va a ser esta. Interesante. Y esta. A ver, ¿cómo va a estar Argentina? Bien. Justamente la carta que guía es el jerarca, que tiene que ver con el sumo sacerdote, para aquellos que saben de tarot, Marseyes es el sumo sacerdote. Bueno, esta carta en particular está hablando de, Argentina tendría que mirar un poco más hacia atrás y tomar justamente todo lo positivo y todo lo que sirve para construir el futuro. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Pues, vos fíjate, de tres cartas que has elegido, dos de las cartas están mirando, desde la posición que yo estoy leyendo, están mirando hacia atrás. La Argentina todo el tiempo, los argentinos, miramos lo que fue, no hacia dónde vamos. ¿Y qué nos piden a través de las cartas? Bueno, que empecemos a tejer nuestro propio destino, pero mirando hacia el futuro. Las cartas no son malas, pero tenemos que cambiar la visión y la óptica de las cosas. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros en lo personal. Empezar a mirar hacia adelante. Lo que hicimos hace cinco minutos atrás, cinco años, cincuenta años, no podemos cambiar absolutamente nada. Los egipcios nos están diciendo, bueno, ya es tiempo de que esto cambie. Tomen lo mejor del pasado, ¿sí? Que hay mucho conocimiento del pasado que sirve. O sea, podemos no volver a repetir los mismos errores que hemos repetido hasta el día de hoy. Y lo digo en lo personal, como lo digo a nivel nacional. O sea, es nosotros como personas, el intendente, el gobernador, el presidente, ¿sí? Cada uno desde el lugar que está, tomar lo mejor del pasado y empezar a tejer y construir un futuro que es muy promisorio. Aparte, esta carta en particular habla de que los argentinos tenemos como una capacidad para predecir o percibir las cosas cuando van mal. Entonces, si nos estamos dando cuenta que vamos a chocar contra la pared, detenernos y cambiar la energía para que eso no oculta.